Bien, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Vamos a comenzar esta parte explicando cómo se multiplican letras. En nuestro primer caso tenemos más A más A. ¿Cómo sabemos? Cuando las letras o cualquier dato no tenga un signo escrito, decimos que el signo es positivo. Cuando no tenga número decimos que tiene la unidad ahí ajustada. Entonces sabemos que signo más por signo más nos da positivo. Y ahora lo que nos queda es ver que nos da las dos letras. A la hora de multiplicar las letras pues nos quedaría esto, pero eso no es lo conveniente. Entonces lo que se hace es que se escribe la letra una vez y se suman los exponentes. Los exponentes también no estaban escritos y en este caso cuando no están escritos son la unidad. En consecuencia esto nos hubiera quedado como A elevado al cuadrado, sumando los exponentes. en el siguiente caso también nos queda lo mismo. Cuando multiplicamos menos por menos el resultado nos da más. Y A por A nos va a dar A elevado al cuadrado. En el tercer caso nos queda multiplicar menos por más. ¿Cómo sabemos que tenemos ahí un signo más? Cuando el signo no está escrito entendemos que es positivo. Por eso es que decimos menos por más nos da menos y A por A es A al cuadrado. Y algo parecido pasa en la última instancia. Y tenemos acá pues el resultado final. Más por menos nos da menos y A por A es A elevado al cuadrado. Bien, la siguiente situación a explicar es cuando tenemos números multiplicando a expresiones con letras. En el primer caso tenemos signo menos por signo más. 3 por 2 es 6. El resultado nos daría 6A. en el siguiente caso tenemos un signo más. 3 por menos 2A. Y también tenemos que observar que el signo positivo muchas veces y generalmente no se escribe. El resultado nos quedaría como menos 6A. Y en los siguientes pues el razonamiento siempre comienza multiplicando los signos primero. Acá tenemos menos por menos nos da más. 3 por 2 es 6A. Y en la parte de abajo nos dará algo parecido. recordemos pues en este caso que cuando en este caso se entiende que cuando el signo no está escrito es positivo. Por lo tanto acá nos queda más por más. Daría más. 3 por 2 es 6A. Y la literal sigue siendo A. Acá tenemos tres casos típicos muy importantes. En el primer caso vemos que hay un signo y un exponente que no están escritos. Hablamos del signo positivo y del exponente 1. Y operamos siempre en el orden que hemos indicado. Más por menos daría menos. 3 por 2 es 6A. Y a la primera por A al cuadrado nos quedaría A elevado al cubo. Se copia la A y se suman los exponentes. En el siguiente caso tenemos también dos signos que no están escritos. Que serían el signo positivo y el exponente 1. Y entonces al hacer la operación tenemos que tomar en cuenta esos datos que no están escritos. Menos por más nos daría menos. 5 por 2 nos daría 10. Y A al cuadrado por A a la primera nos daría A elevado al cubo. En el siguiente caso tenemos todos los signos visibles. Aplicamos la ley de signos. Menos por menos nos daría más. Luego 6 por 4 nos daría 24. Y finalmente A al cubo por A al cuadrado nos daría A a la quinta. Y ahí tenemos pues otros tres ejemplos de situaciones que vamos a utilizar a lo largo de esta nueva semana de trabajo en matemática. Gracias por vernos y Dios los bendiga. Ahora acá tenemos un nuevo tipo de problema. ¿Qué pasa cuando las letras no son iguales? Bueno, seguimos el mismo procedimiento. Signos menos por menos. Daría más coeficientes. Uno por uno nos daría uno. Y las letras A multiplicado por B. El álgebra lo resuelve de una manera interesante. Solamente escribimos A B. La multiplicación algebraica entre dos letras consiste solo en escribir una letra junto a la otra sin otro sin. Y se prefiere la escritura en orden alfabético.